Gracias, amigos, por sintonizarnos. Como usted ha visto en este show, hemos querido prevenirlo e informarlo sobre situaciones de emergencia como las que estaremos viviendo mañana domingo. No queremos que tenga accidentes, queremos que esté seguro y que su familia pueda estar segura. Eso es lo que también Mario Russo desea para ustedes a través del seguro de arrendatarios. Muchas gracias por las llamadas recibidas. Continúen averiguando el seguro de inquilinos. ¿Es usted inquilino? ¿Renta una casa, departamento o hasta un dormitorio? Debe tener su seguro de arrendatarios State Farm porque con este seguro usted podrá recibir dinero en caso de incendios, robos o pérdidas de sus pertenencias. Muchos amigos míos ya lo han adquirido llamando al teléfono que aparece en pantallas y preguntando por Mario Russo de State Farm y por el seguro de inquilinos. ¿Por qué no llama hoy? Queremos despedirnos con un poco de música linda para terminar el programa con mucha energía y buena vibra. Ella es Norca, la artista venezolana que estará con nosotros para la próxima feria de la familia de Telemundo. Canta bellísimo. Conmigo será hasta el lunes, si Dios lo permite. Gracias mil a todos. Cuídense mucho. Si pudiera mencionar tu nombre, sin que duela tanto y que me asombre, por amor callado yo lloro un hombre, desde el rico hasta el más pobre. Yo soy víctima de tu egoísmo, has cambiado ya no eres el mismo, te he entregado todo lo que he sido, mi verdad y mi optimismo. He tratado de buscar amor en otros besos, como aquel pintor a que busco un nuevo lienzo, mi alma destrozada, tantas madrugadas, tanto te busqué y no encuentro nada. Si te olvidara como lo haces tú, si te ignorara como has hecho tú, lo intentaría, me alejaría, baby yo en paz te dejaría. No sé sacarte de mi corazón, siento que estoy perdiendo la razón, te odio y te quiero, por ti me muero, no sé olvidarte como tú. Sabes hacerlo, sabes hacerlo, sabes hacerlo, me parece inútil intentarlo.